El crimen de Marilín Josefina López García se registró la mañana de este jueves en el barrio Colinas Country de San Isidro. La mujer salió a las 7 de la mañana de su casa a llevar a su hijo de 7 años para que la señora que lo cuida. Cuando dos sujetos, quienes iban a perpetrar el robo de un motorizado, le dispararon al ver que no pudieron robarle la moto al sujeto. La mujer recibió el disparo aparentemente en la boca. En este momento la Policía Nacional se encuentra en el sitio resguardando la escena del crimen mientras llegan los funcionarios del 6 y se pasan para hacer el levantamiento del cuerpo.